Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Buenos días, damitas de Barranca Bermeja, aquellas que nos sintonizan en el programa, en el único programa de cocina que tenemos aquí en Barranca Bermeja, donde aquí en Enlaces de la Edición les voy a preparar una rica receta. Hoy voy solito, cuando voy solo me da más tiempo para meterme a una receta más complicadita, paso a paso, con toda tranquilidad, sintiendo que estoy en sus casitas enseñándoles alguna receta nueva. No a cocinar, porque yo sé que todas cocinan ricos, pero cosas diferentes. Quiero darle una información súper importante para el día de hoy de aguas de Barranca Bermeja. Espero que ya la comunidad esté preparada, pero nos informan, desde ayer nos informan, que hoy, a partir de las 12 del mediodía y hasta las 10 de la noche, habrá una suspensión temporal del suministro de agua potable por problemas. Ellos informan que van a realizar un lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento ubicados en la planta de tratamiento. Entonces, informarles a las damitas que junten agüita para, son 12, son de las 12 a las 10 de la noche, 10 horitas. No junten más de la cuenta, junten los justitos que necesitan para esas horitas, ¿cierto? Para los baños, para lavar, qué sé yo, la loza y cositas así, para mantener la higiene y la salud, pero no junten en exceso porque después agüita se pierde. Y un consejito que les doy, que a mí me ocurrió en alguna oportunidad, si aún no ha llegado el agua y van a salir de su hogar o van a dormir, revisar todas las llaves de la casita, las del baño, las de la cocina, del patio, de todas partes, que están cerradas, porque en una de esas va a llegar el agüita cuando no estén o cuando estén durmiendo y van a tener algún accidente ahí de derroche y de inundación. Porque a mí ya me pasó en una oportunidad, entonces les doy como un consejito. ¿Listo? Eso sería, prepárense entonces hoy día, recuerden, a las 12 del día. Bueno, y les voy a preparar, ya que estoy solito, les voy a preparar un pescado frito con ensalada, con una ensaladita de papitas mayo. Nosotros en Chile tenemos una gran variedad de pescado, una gran variedad de pescado, tenemos, recuerden, mucha, mucha costa, pero el pescadito que más se come es esta que tengo aquí, unos filetitos que compré, que les traje. Esta es la merluza española, merluza española, pero nosotros le llamamos la pescada, la que más se come en Chile, pescada. Entonces uno va y dice, ¿tiene pescada? Esta, merluza española, y la comemos frita. Ya se las voy a enseñar cómo se hace, cómo la hacemos nosotros. Aquí también se come pescado frito muy rico, pero cómo la haríamos en Chile. Entonces vamos a ver los ingredientes que son muy sencillos, los encontramos en cualquier parte de Barranca Bermeja y nos vamos a cocinar este listo rico pescado frito con ensalada de papitas mayo. Vean los ingredientes. Pescado frito con ensalada de papas mayo. Ingredientes. Cuatro filetes de merluza. Dos libras de papa. Dos zanahorias. Un vaso de cerveza. Una taza de harina. Tres cucharadas de mayonesa. Dos cucharadas de cilantro picado. Sal, comino, pimienta. Aceite para freír. Tomate para acompañar. Listo, entonces vamos a preparar. Ya vieron estos ingredientes, por ejemplo, aceite. Tengo aquí una cervecita, porque vamos a hacer el batido, la masa, el batido del pescado frito con cerveza. No agüita, con cerveza. No, bueno, me voy a tomar, me voy a tomar aquí en televisión. Qué asco. Qué cochinama rica, decía mi viejito cuando le servían un vinito o algo. Qué cochinama rica. Ay, me acordé de un chiste. Resulta que con respeto a toda la comunidad. Yo tengo muchos amigos de la comunidad LGTBI o LGTB1 que le llaman. Muchos amigos y que no se me vayan a ofender. Es un chiste simplemente. Resulta que fueron unos muchachos a alistarse al ejército, a cumplir con su servicio militar. Y entonces va el teniente preguntándole, ¿cuál es su nombre? Y le dice, Raúl, mi teniente. Después le dice, ¿y usted cuál es su nombre? Y le dice, ¿y usted cuál es su nombre? Y dice, Roberto. Y el teniente le dice, ¿cómo se llama usted? Roberto. Y le dice, dígalo más marcial. Bueno, ro, 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 roberto. Ah, ya, listo. Ya, hagamos, sigamos cocinando mejor y listo. Vamos a hacer el pescadito frito. Vamos a hacer primero el batido. El batido vamos a hacerlo muy sencillo. Vamos a agregar harina, harina de trigo. Yo traje como para unas dos presitas, harina de trigo. Le vamos a agregar un poquito de sal, muy poquito. Vamos a hacer algo muy sencillo también. Vamos a agregar un poquito de sal, siempre cuidando la sal. Y le vamos a agregar cerveza hasta formar un batido suave, espesito, para nuestro pescado. Cerveza. Y vamos a ir revolviendo lentamente, sin que se nos forme en grumito. Miren, con cervecita. No se preocupen por el alcohol de la cerveza, porque cuando lo vamos a freír, ese alcohol se va a ir. Así que van a poder comer todos, niños, ancianos y todos nosotros. No va a quedar con alcohol. El calor del aceite del freír le va a evaporar todo el alcohol que pueda tener y nos va a quedar ese sabor rico. Ahí tengo el batido, suavecito, aquí va a tener un poquito de grumo. Y vamos a ir agitando hasta que desaparezcan los grumitos y que quede espesito. Si nos falta harinita, le agregamos harinita. Si nos falta cerveza, le agregamos cervecita. Vamos a hacer un batido espesito, de manera que cuando untemos nuestro pescadito acá, nos quede todo bañadito con este batido. Suavecito. Ahí vamos, rico. ¿Qué les parece? Sencillo, le va a dar un sabor muy rico. La cerveza le va a dar un sabor delicioso a este pescadito frito. Ahí tenemos que quede espesito para que nos cubra el pescadito. Listo. Eso es el batido. Luego vamos a sacar la cerveza por aquí porque empieza a dar sed. No, mentira. Aquí Betoen, está que me quitan la copa. Ya en mediodía, dijo, una cervecita. No cae mal. Listo. Vamos a poner en un platito, aquí, en un platito vamos a condimentar nuestras presitas de pescado. Como ya les decía, esta es una merluza española. La pueden encontrar en algún supermercadito. Los demás ingredientes, harinita, aceite, los condimentos, papita incluso y verdurita, la podemos encontrar en el Distribuidor a la Paz. Ahí, buenos precios. Recuerden que por compra superior a 100.000 pesos el domicilio es gratis. Tengo dos filetitos aquí. Esto lo vamos a condimentar. ¿Con qué? Aquí tengo mis condimentos, los voy a traer para acá para que me quede más cómodo. Vamos a ponerlo acá. Le vamos a agregar sal por ambos lados. Listo. Le vamos a agregar pimienta por ambos lados. Y le vamos a agregar, que nos quede bien condimentadito. Le vamos a agregar comino por ambos lados también. Miren qué rico. ¿Y qué le vamos a agregar además para que nos quede muy rico esto? Le vamos a agregar un poquito que tengo aquí de cilantro picadito. Cilantro picadito a estas presitas. Voy a cortarlo aquí para que lo vean. Lo tengo todo aquí en vivo y en directo. Voy a sacar mi tabla, que no la había sacado, no estaba preparado. Aquí mi tablita y vamos a picar el cilantro y le vamos a agregar cilantro. En trocitos grandecitos no hay problema. Aquí no necesitamos tanta, que sea tan pulcro. Mire cómo picamos el cilantro. No sé si lo estamos mostrando, amigo Beethoven. Tengo un músico acá filmándome la... Miren, ahí. ¿Qué hacemos con este cilantro? Se lo agregamos también al pescadito. Así, rico. Y lo dejamos ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este pescadito? Tal cual, con harto cilantro. Les va a quedar un sabor muy, muy, muy rico. Se los recomiendo. Miren. Entonces, esto lo vamos a bajar por el batido y los vamos a freír. Entonces, nos vamos a ir a la primera pausa, cortita, y a la vuelta vamos a ordenar este orden que tengo acá. Lo vamos a ordenar y vamos entonces, vamos a dejar todo listo y vamos a preparar la ensalada. ¿Les parece? Vamos y volvemos. Mueblería Bolaños. Dale vida a tu hogar con los mejores muebles. Renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Hola, soy Hueky. Los residuos sólidos bien, debemos sellar. Y en los horarios establecidos, sacar. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social. La Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Sillas, mesas, espejos y todo para la decoración de tu hogar. Encuéntralo en Artesanías La Motilona. Visítanos en la calle 55-1963, Barrio Torcoroma. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte. Presenta los documentos al día y así cero infracciones tendrías. Ponte al día con tus obligaciones y evita inconvenientes con tu vehículo. Una campaña adelantada por la Administración Municipal, desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Hola, soy Huequi. Si casos sospechosos en tu sector puedes notar, a tu cuadrante debes reportar. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Acaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. En Estudio, la 60 Salón de Belleza encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzca siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19 a 10, Barrio Galán. Listo, hemos vuelto entonces, ahora vamos a hacer la ensaladita. Yo cociné unas papitas, unas papitas. Lo recomendable es que las papitas sean todas más o menos del mismo tamaño, para que se nos cuezan parejito. Y no se deshagan, porque si hay grandes y pequeñas, si son las grandes van a quedar un poquito crudas, las pequeñas se van a deshacer. Entonces, que sean más o menos del mismo tamaño. No exactamente igual, pero así, a ojito, que sean todas igualitas. Aquí yo tengo las papitas, las cociné con cascaritas, se pueden hacer peladitas de una, se pueden hacer picaditas de una, pero es recomendable con cascaritas cuando se trata de esta ensaladita, para que la papa no absorba mucha humedad y nos quede sequita, para luego la ensaladita. Se pueden hacer también, como dije, peladitas de una, pero esta técnica es para evitar que queden muy pasaditas de agua. Y las vamos a pelar, las vamos a picar en cuadritos. Aquí las tengo en cuadritos pequeñitos, para hacer una rica ensaladita. Esta ensaladita es muy común en el pescadito que les voy a preparar hoy en Chile. Entonces, ustedes van y dicen, un pescadito frito con papitas mayo, papitas mayo, papitas con mayonesa. Entonces, yo traje una mayonesita casera, ya les enseñé en algún capítulo anterior cómo preparar una mayonesa, pero ahora en el mes de diciembre, como viene la fiesta, vamos a volver a hacer la mayonesa casera, porque nos va a servir para las entraditas, para muchas entradas, para muchas ensaladitas. Entonces, vamos a volver a hacerla en algún capítulo de esto, vamos a volver a hacerla, listo. Piqué las papitas pequeñitas, ¿cierto? Y cociné una zanahoria también, junto con las papitas, y también las vamos a picar en cuadritos pequeñitos, para darle un sabor y un colorcito rico a esta ensaladita, ¿ven? Vamos a picar en cuadritos pequeñitos, para acompañar y que nos dé un mejor sabor, y un mejor colorcito a este rico plato, listo. Ahí, trocitos pequeñitos, no tan cocidas las zanahoritas, para que nos quede con buen sabor. Ahí está la ensaladita, listo. Entonces, esto luego, ya tengo todo listo acá, luego eso lo vamos simplemente a condimentar. Tengo ya lista. Entonces, vamos a ir al proceso. Esto que nos falta, le vamos a agregar, ah, ya me acordé, le vamos a agregar un poquito de cilantro picadito también. Este lo tengo aquí lavadito, se lo vamos a picar encima, un poquito, para darle un sabor suavecito, rico a ensaladita, aroma, listo. Ahí tenemos nuestra ensaladita, luego lo vamos a condimentar, sal, un poquito de aceite, y la mayonesa, y con eso tenemos la ensaladita. ¿Ok? Y ahora vamos a ver entonces nuestro pescadito. Tenemos aquí el batillito que yo les mostré. ¿Ok? Vamos entonces a pasar nuestro pescadito por acá. Las precitas enteras las vamos a pasar por el batido. Fíjense que nos queda un tadito, bien untadito, para que ese nos cubra todo el pescadito, que sea como apanadito sería aquí, aquí le llamarían pescado apanado, ¿no? ¿Cierto? Miren, ah, ok, pescadito apanadito. Este es pescadito frito. Nosotros lo hacemos, todo el pescadito frito en Chile va con este apanadito. Aquí el pescadito frito va solito, ¿cierto? Directo al, miren cómo quedan de ricos. Y al sartén. Vamos a probar si el aceite del sartén está bueno. Le agregamos una gotita del batido. Vamos a ver cómo reacciona. Perfecto. Vieron que inmediatamente bajó y subió hacia la superficie del aceite. Significa que está bueno. Y lo vamos a poner ahí, que se nos fría tranquilamente. Recomendaciones para esto, dejarlo tranquilito, que se fría bien por la parte de abajo. Una vez que ya vean que está bien frito por abajo, entonces moverlo y darlo vuelta. Si empezamos a moverlos antes, se nos va a pegar en el sartén, se nos va a pegar en el fondo, se nos va a romper. Dejarlo tranquilito ahí, sin preocupaciones. Ahí, vamos con la otra presita. Van a ver cómo queda de rico este pescadito. Ponemos la otra presita al lado ahí. Y lo dejamos tranquilito. Sin ponerse nervioso, lo dejamos ahí. Le vamos a subir un poquito el aceite. Ahí. Que se nos fría por un ladito. Luego, con mucho cuidado, lo damos vuelta para freírlo por el otro lado. Que quede bien doradito y está listo. Entonces, nos vamos a ir a la última pausa. Tengo las manos un poquito sucias. Ya me las voy a lavar. Un datito para las mamitas que necesitan alguna atención dental, que necesitan diseño, sonrisa, limpieza. Los niños también. Implantarte acá en el barrio Galán, en las 60. Se encuentran ellos. Bueno, precio, un trabajo maravilloso. Si tienen algún propietario, vayan y allá les van a hacer un buen presupuesto. Y seguramente van a llegar a un buen acuerdo. Entonces, vamos a la pausa y volvemos. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá, en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Hola, soy Huequi. Hagamos un equipo ejemplar para mejorar nuestra ciudad. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social. La Caldía Municipal, con el apoyo de Gimpala y la Policía Nacional. Mueblería Bolaños. Dale vida a tu hogar con los mejores muebles. Renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja Limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social. La Caldía Municipal, con el apoyo de Gimpala y la Policía Nacional. En Estudio, la 60 Salón de Belleza encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzca siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19 A10, Barrio Galán. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte. Presenta los documentos al día y así cero infracciones tendrías. Ponte al día con tus obligaciones y evita inconvenientes con tu vehículo. Una campaña adelantada por la Administración Municipal, desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. Listo, ya terminamos. Entonces, yo estoy limpiando mi cocina. ¿Con qué? Con mi superproducto, como me invitaba ayer, mi superproducto sin gras. Por eso es engrasante. Mire cómo me queda mi cocina limpiecita después de este caos que formé con mi pescado frito. Buenísimo, se los recomiendo. Biodegradable, no contamina el medio ambiente, suave aroma a limón. Voy a guardar porque es un lujo para mí. Y ya les tengo aquí el platito listo. Miren cómo me quedó mi pescado frito. Con papitas mayo. Una vez le puse una ensaladita de tomate para acompañar. Ahora, este plato como que aquí a mis amigos, hermanos colombianos, les encanta el arroz. Yo no me gusta mucho mezclar carbohidratos. Pero bueno, no le caería mal una porcioncita de arroz por acá. ¿Y de cuál arroz? Excelso el sol, por supuesto. El mejor arroz de Barranca. He hecho esto fabricado por manos barranqueñas. Entonces, debemos apoyar lo nuestro. Además, no solamente por eso, sino porque este arroz es rico, rendidor, delicioso. Eso rinde mucho. Recuerden, descuentos especiales, los primeros sábados de cada mes, a los que vayan allá a comprarlo. Lo voy a guardar para otro día hacer un rico arroz. Aquí les presento entonces mi platito. Pescado frito con papitas mayo. Una ensaladita de tomate. ¿Qué les parece? Para empezar el día. Rico. Ya tienen una nueva forma de hacer el pescadito frito. Les va a quedar muy rico. Recuerden que el batido va con cervecita y le agregamos bastantes condimentos. Espero que lo hagan en su casita. Que les guste cualquier cosa. Me escriben ahí a la fanpage, como dicen, y compartimos información. ¿Les parece? Me gusta mucho haber estado con ustedes. Que les quede rico el almuerzo el día de hoy. Y los espero mañana con una nueva receta. Y esperemos con un lindo invitado. Hasta mañana. ¡Gracias!